hola hola sean todas bienvenidas a su canal y bueno en esta ocasión vamos a hacer un diseño con estos dos tonos que es el marrón de la colección seasons y en una mezclita en dorado yo la hice esta mezclita y recuerden siempre mezclar para que se haga uniforme la mezcla con el acrílico y la decoración y bueno aquí comenzamos chicas y aplicamos acrílico cristal para que no pigmente nuestra uña y voy a aplicar el color tinto como ven lo jalo un poquito hacia punta no lo dejo a la mitad de la uña sino que lo voy jalando porque motivo chicas porque está muy frío aquí en el lugar donde estoy entonces si lo dejara en media uña el acrílico tiende a irse hacia los lados y se subiría piel o se metería a los lados de la uña entonces yo haciéndolo de esta forma el acrílico se va a dirigir hacia punta y obviamente nuestro dedo inclinado un poquito hacia abajo para que le gane la... ahora si que la física y bueno aquí en esta segunda uñita vamos a hacer lo mismo aquí vamos a poner acrílico cristal y aquí a continuación mi clienta tiene su uña un poco curvita voy a tapar ese escalón que se hace a veces y lo puse con acrílico cristal para que a la hora que ponga el color tinto no me genere un escalón aquí pongo el tinto y lo jalo hacia abajo y ya que lo jale muy suavemente doy palmaditas hacia los lados asegurándome que llegue hasta la orilla de la uña y palmaditas leves le doy en el área de cutícula para que quede muy bien muy bien pegadito en el área de cutícula el acrílico cuadramos nuestra uña y aquí estoy poniendo un poquito de la mezcla que hice dorada en punta para que haga contraste y encapsulamos y cuadramos nuestra uña chicas y bueno aquí hacemos la otra uñita y chicas déjenme les platico algo yo les voy a ser bien sincera tal vez muchas no compartan esa opinión conmigo yo en los años que tengo poniendo uñas el acrílico que más me ha gustado como se maneja y el acrílico que es el reclamó el acrílico que me haceЛyac esos acrílicos, de cómo se manejan porque se desparraman por todos lados yo necesito algo más como les explico más homogéneo, más espeso los de Fantasy Nace los de MC yo siento que les falta más acrílico, que es más pigmento que acrílico por eso se desparraman más y pues la verdad yo con los pocos acrílicos que tengo de estas marcas yo si las las revuelvo con acrílico cristal de preferencia de secado rápido que lo ven de Organic y si mejora mucho su consistencia chicas, ahí les paso el tip por si les interesa calarle pero si chicas, tal vez muchas me dirán que estoy equivocada, no sé es mi forma de yo sentir los acrílicos Organic Nace si es caro pero si es calidad garantizado al 100% y es una chulada una maravilla sobre todo para las que ya están avanzadas para las que ya son avanzadas no se desparrama el acrílico y se seca muy rápido para principiantes están muy bien los de MC y los de Fantasy Nails cuando requieren que tarde más en secar para poderlo manejar ahora sí que cada quien con los acrílicos que más se acomoden chicas y bueno ya después de este Guara Guara pues ya pasamos a limar vamos a sellar área de cutícula limarla muy bien quitamos filos una vez que limamos con nuestra esponja y vamos a quitar ralladuras vamos a limpiar el exceso de polvo con Synergy Wipe limpiamos muy bien en área de cutícula y ya para terminar chicas vamos a aplicar nuestro Finish Gel para dar un brillo muy fresco y resalte nuestro diseño este tipo de diseño se los recomiendo a todas aquellas chicas que no les gusta usar piedras o cristales porque con un poco de glitter o mix se ven super las uñas y no ocupan cristales y bueno chicas este es el diseño final espero y les guste si es así regalame un like compartan suscríbanse a mi canal y denle click en la campanita para que no se pierda ninguno de mis videos chicas y bueno nos vemos en un próximo video cuídense mucho las quiero mucho besos bye